En la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin, la cuenta de los días. Viernes 20 de abril del 2018. Tenemos el Día del Humano Resonante. Uc, Eb, Elkin 72. Canalizamos nuestra energía para practicar el desapego, soltar situaciones que solamente frenan nuestra evolución. El soltar no es decir adiós, es decir, gracias. Gracias. Usando nuestro libre albedrío de una manera más consciente, más inteligente y prestando atención a las decisiones que tomamos, especialmente las decisiones importantes. La mayoría de las personas tomamos decisiones basado en lo emocional, en cómo nos sentimos y luego nos arrepentimos. El humano, Eb, es el sello maya número 12. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. En la cosmovisión maya, es a través de esta experiencia física que elevamos nuestra conciencia. Es un regalo que se nos da. Nacemos con cierto nivel de conciencia tenemos la vida, la encarnación y alcanzamos cierto nivel de conciencia y es lo único que nos llevamos. Es muy importante porque para llegar al plano espiritual tenemos una transición que es la muerte y esa transición que debemos pasar todos va a depender de nuestro nivel de conciencia. El humano nos recuerda que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. La mayoría de los seres humanos solamente vemos los beneficios. Hay que poner en una escala para tomar mejores decisiones. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es su costo? No hay decisiones con puros beneficios. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. El humano nos invita hoy a evitar controlar a los demás, decirles qué hacer. Esta información que comparto tomen lo que les sirva, lo que no, sueltenlo. No les digo qué hacer. Cada quien tiene un camino. Información que quizás ciertas palabras nos ayudan en nuestro camino. Porque de otra manera, aspectado en sombra, hay una tendencia a tratar de decirle a los demás qué hacer. Aunque sea por su propio bien, cada persona tiene un camino. El camino es personal. No lo podemos caminar por los demás. Aunque tengas hijos, no eres responsable. No puedes vivir su vida de cada uno. Tienes su vida. Eres un canal. Apoyas especialmente cuando son infantes. Como lo hago con los gatitos. A nutrirlos y todo lo básico. Esa es la nutrición realmente. Y ellos tienen su camino. En directa proporción, como tratamos de decirle a los demás qué hacer, vamos a sufrir. Como seres humanos, nuestra vida es nuestro mensaje. Que no es lo que decimos. Es lo que hacemos. No prestes atención a lo que la gente dice, a lo que la gente hace. Todos decimos una cosa y hacemos otra. Aprendemos más observando a las personas. Especialmente si no te ven que las estás viendo. Aprendes más de su comportamiento. Así como los animalitos, como todo. Que te pongas a platicar y te digan cosas de ellos. Porque el ego se infla y te dicen y todo el mundo nos hacemos ver como los mejores. ¿Verdad? Que es un currículum. Pero me acuerdo eso de los currículums hace años cuando una vez tenía que hacer uno. ¿Verdad? Y para mí es casi, casi como decir que eres lo mejor. ¿Verdad? Pura luz. El tono 7 en numerología maya es la barra y los dos puntos. Es el tono resonante Uc en maya. Estamos en la mitad de la trecena de la onda encantada. El tono 7 el número 7 nos invita a resonar a sentir a canalizar nuestra energía a dirigirla a energías similares. A menudo buscamos personas con los mismos gustos. Cuando buscamos personas con los mismos valores o altos valores elevamos nuestra vibración canalizar nuestra energía hacia personas afines similares. Cada vez somos más los que a través de esta de esta información nos juntamos para compartir ¿Verdad? Para para trabajar en nosotros mismos para elevar nuestra conciencia para obtener más autoconocimiento. Te reconozco valor y respeto en la que significa soy otro tú es un saludo maya. Se contesta la quien eres otro yo. Entonces somos uno. Nos guía la semilla La semilla nos invita a romper esas cáscaras que nos limitan. Es fácil y cómodo nos gusta como seres humanos nos han condicionado a buscar la seguridad total. Hay seguros para todo. se venden seguros de todo. Somos adictos a la seguridad. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción a buscar seguridad constante. Lo bello de la vida es que es impredecible. No sabemos qué va a pasar la vamos creando con las decisiones que vamos tomando. pero la mayoría somos inconscientes y queremos mantenernos en una zona de confort. Que nada nos pase que estemos tranquilos es por eso que las crisis nos ayudan a salir de esa zona de comodidad nos forzan porque de otra manera nos mantenemos. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que pasan los años y sigue ahí su cáscara es potencial. La semilla busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras, germinar y florecer. todo riesgo que tomamos tiene costos pero también beneficios. No solamente puros costos verlo, arriesgarnos, no estar ahí con una semilla que nada me pase y mi trabajo y el dinero y qué pasa y si no y la mente mejor me quedo aquí aunque no me guste pero me siento seguro en esta relación ya la verdad alucino a la persona pero bueno, los hijos tú sabes todas esas responsabilidades termina la vida y no viviste esta física se acaba el alma es interna y qué belleza pero esta este momento este es tu película si fueran a pasar una película de tu vida hasta ahorita el gran estreno la vida de y todo mundo no vayan a ver esta película todo mundo compra boletos verdad base fila verdad vamos a verla y todo veo palomitas verdad y los refrescos y los dulces si tú fueras a ver honestamente la película de tu vida hasta ahorita qué sentirías o sea salrías inspirado inspirada te deprimiría dirías wow qué es lo que se la pasó todo o qué no sé esto lo pensé hace tiempo y lo pienso constantemente y de alguna manera busco ser la mejor versión de mí mismo conocerme elevar mi conciencia apoyar pero cada quien y una vez en una jornada de autoconocimiento nunca se me olvida que íbamos al Tajín bellísimo en Veracruz no sé si han ido al Tajín en ocasiones hago jornadas y compartimos a lugares arqueológicos platicamos lecturas etc e hice este ejercicio y había una chica y cuando se lo dije se me quedó viendo y casi lágrimas se le caían me conmovió y me dijo me daría tristeza wow o sea si me porque nunca alguien la mayoría de la gente aunque lo sienta como que no le dice no lo dice verdad pero ella si fue en serio entonces en esa jornada fue de ayuda para darse cuenta de que realmente era el tiempo para cambiar porque todavía era joven pero si te quedaran solamente un año de vida que supieras que harías seguirías en tu trabajo no voy a trabajar ahora más fuerte para mi jefe para que gane más y luego yo ya me vaya o dirías o sea eso no nos gusta pensar porque la mente no es o no el ego no pero para los mayas por eso la muerte es tan importante eso nos lleva a sí la muerte es una transición no es un final no es que ya se acaba todo es una transición al plano espiritual que regresamos y lo más probable es que tengamos que regresar otra vez aquí porque todavía si estamos aquí en la tierra si te ves las barbaridades solo unos pocos o sea los demás como yo y ustedes la mayoría es muy probable que regresemos todavía ¿no? pero hacerlo mejor porque de eso se trata ¿verdad? de ya no estar regresando ¿quién quiere seguir regresando? es muy bella la tierra pero es una experiencia fuerte para que la gente se quiera quitar la vida o sea que te quites la vida de que ya no la soportas he estado ahí nunca lo he intentado pero he estado cuando hice mi cambio y decidí dedicarme a esto créanme lo pasé una crisis fuertisísima porque perdí familia dinero todo o sea tenía entonces ahí fue cuando el ego ya no me identificaba y sufrí horrible pero comencé a hacer esto y ahora maravilloso y mi nivel de conciencia y todo para mí el conocimiento es muy importante porque a través de esta sabiduría esto me hace cada vez más consciente de tratar de conocerme más de poder integrar mis sombras no son malas tengo sombras o sea yo no soy puro angelito o sea puedo ser muy fuerte cuando ya llega de molestarse y todo eso y las tengo que sacar las saco y puedo ser pero ya no me controlan como antes me controlaban y me hacían reaccionar o ya las controlo las utilizo en vez de que me utilicen y me pongo a ver y doy muchas gracias porque ojalá y pueda todavía incrementar más mi nivel de conciencia para cuando me vaya de este plano y transite la muerte suelte totalmente pueda ser esa transición para los mayas es ese camino verdad y que sea lo más fluida hay personas que en la transición es linda ves paisajes cosas así personas seres de luz ya hay otras que ven infiernos y es tu nivel de conciencia hay personas si te mueres lo último que sientes usualmente antes de morir la emoción tiene que ver mucho con tu transición si es como mucho miedo aterrado de todo entonces es un tiempo para hablar un poco acerca de estos temas de la muerte hoy no hables de eso la mayoría de las personas o sea que he compartido o sea no les gusta hablar de la muerte ay ya cállate familia de nacimiento hermana ay no ya no hables eso como que creen que olvidarlo es como barrera abajo de la alfombra como que ya se quitó entonces no no es malo no lo veamos así pero me hace más consciente la muerte para actuar de mejor manera porque lo único que tenemos todos asegurado así tengan los millones billones y que digas guau seas el más famoso famosa te vas a morir así así es es el baile que bailamos todos solos y todos lo tenemos que bailar y no porque tengas dinero tu nivel de conciencia quiere decir que es mayor a veces es menor y yo no digo que mi conciencia ni mejor ni peor simplemente hay grados ahorita acabo de ver estoy aquí en la cámara iba a empezar el video y aquí estoy viendo unas imágenes de la cámara de afuera de seguridad y pasa una persona en un carro y a una basura hay como un tipo bote que se puso ahí para las bolsas para que los perros del callejeros no abran las bolsas y las rompen porque aquí es todo un tema lo de la basura pasa bien temprano si no la sacas y la dejas ya no ya se fue si la dejas ahí tienes que esperar al camión como a las 7 de la mañana a veces más temprano a veces pasa más tarde entonces se construyó eso pero una persona así desde lejos aventando un papel y como que no le dio y se cayó y se siguió o sea eso me hizo pensar antes me molestaba ahora no sé que es parte de esto pero decía wow todavía hay personas que tiran la basura y si cae ahí como si nada y ese es un nivel de conciencia a una persona que tiene más respeto que recicla y todo es cada quien o sea cada quien no es malo ni bueno son niveles verdad o sea no se puede comparar imagínense personas como Krishnamurti Osho y todo ya son niveles de conciencia superiores que han salido de esta matrix de alguna manera verdad esta ilusión este maya y bueno me he ido ahora hablando bastante por algo me gusta fluir y es algo que me gusta hacer muchísimo el compartir y para mí me sana el compartir es como hablar con un terapeuta si las terapias he dado terapia parejas personas solos etc pero la terapia es que la gente habla pero si se sienten escuchadas y los escuchas y todo y puedes dar entonces el hablar es una manera de expresarte porque guardar mucho te enferma si te interesa una lectura de tu carta natal maya archivo pdf y video visita factormaya.com que mejor inversión que tu misma que tu misma si te interesa compartir en facebook estoy con K. Manik Balam un honor compartir información que te ayude a elevar tu vibración luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino los reconozco valoro y respeto solki la cuenta de los días hay un junabku evamaya en mago